¿Estás siendo un poco más tranquila con todo lo que sucede al Real de Lotoqui? Sí, a ver, más tranquila en realidad por el hecho de que Silvina, gracias a Dios, está mejor. Lamentablemente parece que tuvo que pasar esto para que la justicia se mueva otra vez. Pero bueno, aparentemente, y ya casi 99% seguro, que nos dan lugar el pedido que hicimos con Burlando. De que, bueno, mientras tanto, hasta que esté la sentencia firme, lo más correcto sería inhabilitarlo. Por lo menos ya por operar no va a poder entrar nunca más a un quirófano hasta que esté la sentencia. Y en la sentencia ya ganamos. En realidad, nosotros ya ganamos el juicio, está condenado. Así que le quedan pocos días también de libertad. Le quedan pocos días también de libertad. Y bueno, contenta también con lo que pasó. Yo lo pude ver este fin de semana, que la gente lo abuchó, que lo echaron del circo, que no puede salir a la calle. Bueno, esa es la justicia. Bueno, esa es la justicia. Esa situación donde lo hostigaron públicamente, le dijeron muchísimas cosas. Y te pongo también en la órbita que estaban los hijos al lado. ¿Cómo viste ese momento? Mirá, a él nunca le interesaron los hijos. A él nunca le interesaron los hijos. Todos saben, estuve al lado de él ocho años y creo que ya el hijo tenía seis años y nunca lo había visto. La nena creo que ya tenía dos años también. Y nunca, nunca la... O sea, yo convivía con él. O sea, nunca la trajo a la nena, nunca nada. Ni sabía que tenía hijos, imagínate. Ni sabía que tenía hijos, imagínate. ¿Vos considerás que los utiliza de escudo en este momento? Sí, pero él no quiere a nadie, él no ama a nadie. Una persona narcisista y lo bueno es que no lo digo yo solamente, sino que creo que ya la gente se dio cuenta. Lo único que ven es una persona soberbia, es una persona negadora, es una persona que se cree intocable. Las personas psicópatas en realidad no quieren a nadie, no aman a nadie. Solamente se aman a ellos mismos y todo lo que hacen, lo hacen por ellos mismos. Así que no, no aman ni siquiera a los hijos. A él nunca le interesaron los hijos, él no ama a nadie. Un hijo tenía seis años y nunca lo había visto. Todo lo que hacen, lo hacen por ellos mismos. Una persona narcisista no aman ni siquiera a los hijos.